Nuestra campaña de heurística comunicación, Iván Llanomé. Iván, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente y pues felicidades porque nos traen noticias, nuevos reconocimientos a las campañas que ustedes realizan. En este caso, diles que voten, ¿no? Hace algunas semanas que estuviste con nosotros, hablábamos de otros premios, ahora son nuevos reconocimientos. ¿De qué se tratan estos? Sí, es correcto. Muchas gracias por el espacio. Buenas tardes a todos, buen provecho. Hace unas semanas estuvimos en Nevada recibiendo los Read Awards de la revista Campaigns and Elections, donde tuvimos la fortuna de tener los seis premios, de los cuales cinco eran para diles que voten. Y ahora estuvimos también por primera vez participando en los Poly Awards, que son muy importantes, son considerados por muchos los premios más importantes de comunicación política del mundo. Y en estos premios nos llevamos catorce preseas. De estas catorce preseas nos trajimos siete para diles que voten, nos trajimos cuatro para gobierno de Jalisco, y nos trajimos tres de otros trabajos que hacemos como agencia en otros lugares. ¿Y quieres que veamos algunos de los trabajos que ganamos? Precisamente, ¿cuál es el que vamos a ver? Sí, bueno, podemos ver ahorita Proud to be Latinos. Este es un spot que ganó un plata en mejor video para presidente. Muy bien. A ver, adelante producción, por favor. Muy bien. ¿Qué es eso? ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Fueron gentes y personales de la comunicación política de todo el mundo. Uno de los premios lo ganó la coordinadora de campaña de Trump. Otro de los premios lo gana todo el equipo que vino desde Inglaterra, porque eran los impulsores del Brexit. Otro equipo, otro premio lo gana también la gente que trabajó con Bernie Sanders. Entonces, para nosotros fue una muy buena experiencia y sobre todo muy importante poder llevar desde Jalisco el trabajo que se está realizando en comunicación política, que además nos convierte en líderes, porque somos la empresa de todo el mundo que gana más oros en este certamen. Eso no había ocurrido. No había habido nunca una empresa de Jalisco y de México que ganara más que todas las empresas del mundo premios oro. Y el siguiente video, ¿de qué consiste, Iván? Bueno, el siguiente se llama We the People. Ese nos lo pidió, en realidad es un video que no es específicamente para los latinos, pero que nos lo pidieron porque decían, oye, nosotros no nos vemos representados como norteamericanos, con los valores o los mensajes que está transmitiendo el candidato Trump en ese momento. Entonces, hicimos este video como para hacer una suerte de justicia de lo que realmente ellos perciben que son como sociedad norteamericana y no hacia donde los estaban llevando con estas ideas y los estaba juzgando el mundo entero. Muy bien, pues vamos a verlo adelante. Este ganó oro. ¡Gracias! I have a dream, this nation will live out the true meaning of its creed. Mr. Gorbachev, open this gate. Y así, mis queridos américos, no le digan lo que tu país puede hacer para ti, le digan lo que puedes hacer para tu país. Y así, mis queridos américos, lo hacemos entre el Instituto, que es una empresa de amigos nuestros con los que hemos trabajado en el continente, está NF, que es de Guadalajara, está NDMX, que es de Guadalajara, Heurística, que somos de Guadalajara, y que decidimos meterle nuestros recursos y nuestro esfuerzo, nuestra creatividad para poder impulsar el voto latino. Y que lo vamos a seguir haciendo. Sí, claro, por supuesto. Lo vamos a tener que seguir haciendo porque lo que está ocurriendo con los hermanos migrantes en Estados Unidos no es la mejor manera, no es la forma en la que nos tienen que tratar y no es la forma en la que tienen que salir adelante. Así es, y hace algunas semanas te preguntaba después de los reconocimientos de los Red Awards y estos de los Poli Awards, ¿qué sigue ahora para Heurística y Comunicación? Bueno, nosotros como Heurística ahorita estamos trabajando, lo comentábamos en el primer semestre, trabajamos mucho en campañas políticas, estamos ahorita concentrados en dos o tres, en dos estados, en tema de contienda electoral, estamos por supuesto trabajando aquí en Jalisco con gobierno, con universidad y ese va a ser, digamos, el primer semestre. El segundo semestre estamos pensando retomar el tema de dirles que voten desde otra perspectiva, no desde la perspectiva política o electoral, sino desde una perspectiva de los derechos, pero también estamos involucrándonos en algunos temas que tienen que ver con el medio ambiente y con la sustentabilidad y otras causas que son las que a nosotros, digamos, nos apasionan mucho y es donde nos gusta meternos a fondo, ¿no? Claro, y sin lugar a dudas del 2018, pues, de lleno el proceso electoral. Eso esperemos, vamos a ver cómo nos va en el 18, este, vamos pasito a pasito, pero bueno, la idea es seguir comunicando, seguir haciendo productos interesantes, pero sobre todo involucrarnos en temas como Diles que Voten, que son las causas en las que creemos y los proyectos en los que realmente nos gusta ponerle todo el corazón. Pues, muy bien, pues, muchas gracias Iván Yanomé y felicidades a ti y a todo el equipo de Jurística y Comunicación por estos reconocimientos. Muchas gracias.